esa mano sucia no podrás usar hora de bañar y ahora a la derecha está sucia también hora de bañar hasta tu oreja está sucia también hora de bañar y la otra está casi tan sucio más hora de bañar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás ahora te has manchado la pierna también hora de bañar y la otra pierna tienes que lavar hora de bañar las rodillas tienes que limpiar también hora de bañar y de tu cabeza no te has de olvidar hora de bañar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás con mis piernas limpias vamos a secar bañarse es lo mejor mi nariz tan limpia cabeza también bañarse es lo mejor mira mis rodillas lo limpias que están bañarse es lo mejor mucha diversión cuando puedes irte puedes ir sin irte a bañar salpicar sin parar salpicar sin parar salpicar con jabón salpicar a lavar limpia quedarás limpia quedarás bañarse es lo mejor limpia quedarás bañarse es lo mejor limpia quedarás bañarse es lo mejor Limpia quedarás, bañarse es lo mejor Un patito va a cua cua cua, cua cua cua, cua 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 El segundo va a cua cua cua, ahora son dos Dos patitos van cua 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 Otro patito va cua cua cua, ahora son tres Tres patitos van cua 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 Otro patito va cua cua cua, ahora son cuatro Cuatro patitos van cua 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 Otro patito va cuac, 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 ahora son cinco Cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos van cuac, 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 cuac Ahora son seis, seis patitos van cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu cua, 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 cua. Otro patito va cua, cua, cua. Ahora son nueve. Nueve patos saltan, flotan río abajo. Nueve patos saltan, hop, hop, hop. Nueve patos saltan, flotan río abajo. Nueve patos saltan, hop, hop, hop. Agua cae, un montón, con jabón. A lavar, frota, frota, sin parar. Oh, papas de jabón. Agua cae, un montón, con jabón. A lavar, frota, frota, sin parar. Oh, pompas de jabón. Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas flotan. Stop! Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas flotan. Stop! Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas flotan. Stop! Sopla pompas, fu, 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 y se marchan sin parar. Cazo pompas y al saltar, pompas flotan. Stop! Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Pompas aquí, pompas allí, muchas pompas vio volar. Pompas, pompas de jabón. Pompas mágicas saldrán. Agua cae, un montón, con jabón. A lavar, frota, frota, sin parar. Oh! Pompas de jabón. Agua cae, un montón, con jabón. A lavar, frota, frota, sin parar. Oh! Pompas de jabón.